Hola chicas y chicos, espero estén teniendo un super día. Mi nombre es Rocío y les doy las gracias enormes por acompañarme en un nuevo video. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Me encantaría tenerte en mis próximos videos. Y hoy les traigo un video que ya les debía, que es la reseña de los productos de la colección Tutti Frutti de Too Faced. Ayer, si no me equivoco, les subí el video de la reseña de la base, que quise dedicarle un video aparte a ese. Si no lo vieron, se los dejo en la cajita de información, pero en este video vamos a hacer la reseña de los demás productos que compré. No compré todos, pero sí los que más me interesaban. Y es de la paleta de berries, también de el polvo banana powder, del bronzer y del rubor. Yo sé que esta colección es exclusiva de tiendas Ulta en los Estados Unidos, pero yo estoy en México. Y como lo pude pedir, es de la página directamente de Too Faced. Arriba le pueden cambiar el país en el que están comprando. Le ponen México, hasta les aparecen los productos de precios en pesos, lo cual me parece muy bien. Porque a veces cuando los vemos en dólares, como que creemos que es más barato de lo que en realidad es. Y ellos muy seguido tienen promociones de envíos gratis a México. Y es así como yo lo compré, me salió gratis el envío. Y también fue un envío por Correos de México, el cual me tardó tres semanas porque Correos de México es algo lento. Pero todo llegó enterito, muy bien empacado, sin ningún problema. Y sí, estoy contenta con el servicio que tiene Too Faced de envíos a México. Entonces, espero les guste el video. Estos productos yo ya los he venido usando por casi una semana. Entonces, ya sé bien cómo se comportan. También nos hicimos este maquillaje y comencemos. Me acabo de poner la base y es de esta misma colección Tutti Frutti de Too Faced. Es esta, la de UU. Pero esta tiene un video reseña aparte. Se los dejo en la cajita de información. Y aquí como video sugerido para que no se lo pierdan, ya que sí está algo interesante esta base de maquillaje. Pero en este video me quiero enfocar en los demás productos que compré de la colección. Y vamos a comenzar probando el polvo, que es este, el Banana Powder. Se llama It's Bananas Setting Powder. Pero como no me he puesto corrector, es lo que voy a hacer. Voy a estar usando este, ya lo destapé. Es este, el Fit Me de Maybelline. Que es muy ligerito, pero también ilumina. Y vean, este es su empaque exterior que se me hace una monada. Como ven, contiene espejo y tiene unos platanitos aquí súper bonitos. Su diseño es hermoso. También tiene un olor como a dulce de plátano, pero es muy sutil. Yo me lo imaginaba más escandaloso. Y les voy a hacer un swatch. Y como ven, no se ve nada. Y honestamente es una de las razones por las cuales casi no me gusta este polvo. Porque no noto que me ilumine para nada. Lo voy a estar aplicando en esta zona de debajo de los ojos. Y aunque sí ha matificado aquí, comparado con este lado, yo no veo ese efecto tan como que ilumine. Que es lo que normalmente hacen los polvos banana. También se me hace un poco sequito al tocarlo. Y es una de las razones por las cuales no me he enamorado de este polvo. Tiene un precio de $30 dólares. El cual, para el contenido que tiene, que es de 10.5 gramos, siento que está algo elevado de precio. Yo no siento que haga la gran cosa por mi piel, aunque sí lo ha sellado bien y todo. Pero este efecto que tengo aquí de mate, porque lo que más hace es matificar. Porque de iluminar, yo no noto ese efecto iluminador que me imaginaba con este polvo. Y no me refiero a iluminador así de brillito, sino un efecto como más luminoso en la piel. Como más resaltada esta zona al usarlo. Porque lo quiero comparar con el de Wet n Wild. Este de Wet n Wild que hasta se los he mencionado en productos favoritos. Vean, ya hasta le hice hoyito a la parte banana. Esta parte me gusta, pero mi favorito y lo que más me he disfrutado de usar esta paletita de contornos de Wet n Wild es por la parte que ilumina. Y les voy a hacer un swatch para que vean, no, esto está cremosito. Y ya ni veo aquí donde puse el otro, pero lo voy a poner aquí. Y vean, sí se alcanza a ver diferencia muy enorme del otro, que no se ve absolutamente nada. Y luego en la brocha se ve como he tomado polvo y del otro se ve prácticamente que no he tomado nada. Y vean, de este de Wet n Wild voy a empezar a sellar. Y lo siento mucho más cremosito. Igual matifica y siento que ilumina un poquito esta parte de debajo de los ojos. Y no sé si en la cámara se vaya a notar alguna diferencia, pero yo aquí en persona veo este lado mucho más iluminado, más amarillito, como ese efecto banana que estaba buscando en este polvo. Y por mucho que me encante el empaque, wow, se me hace súper bonito estos dibujitos de plátano, su olor, el producto que es lo que importa, su textura y lo que hace por mi piel, no me ha gustado. Y me pone triste porque yo era de las cosas que más me interesaba de comprar de esta colección Tutti Frutti. Decía, yo quiero ese polvo banana. Caí en la trampa del empaque, del olor y todo eso, pero sí me ha desilusionado. Algo bueno que sí tiene es que es muy ligero, no agrega nada de peso al utilizarlo. Entonces creo que lo voy a estar usando como sellador de maquillaje. Que ese efecto traslúcido, que no quiero que, no sé, que se agregue más peso o cobertura a la piel. Porque el de Wet n' Wild sí agrega un poquito más de peso y se puede llegar a ver por lo mismo que deja como un resplandor amarillito. Y este en cambio se ve completamente traslúcido. Entonces, si ustedes lo quieren adquirir, lleven en cuenta que no ilumina, que no es ese polvo banana que va a hacer que nuestros pómulos resalten. Si no, es simplemente un polvo traslúcido sellador de maquillaje. Ah, y tampoco matifica durante el día porque este efecto mate que deja, lo he notado que dura unas 5 o 6 horas y ya después empiezan a salir los brillitos. Entonces, me duele, pero creo que Too Faced pudo haber hecho mucho mejor este polvo. Y ahora vamos a pasar a uno de los artículos más bonitos, en mi opinión, de esta colección Tutti Frutti. Y es esta paleta, la, ¿cómo se llama? Se llama Russell Dazzle Berry y le hace honor a su nombre de berries porque como pueden ver aquí, son 7 tonos muy en tendencia, muy diferentes. No tiene los típicos cafés de tonos de transición, sino tiene este rosita. También tiene un rojo que creo que le complementa bien porque le agrega como un pop de color diferente a los morados. Algo que sí tengo que decir de la paleta es que tiene un olor fuerte. No se compara al olor del polvo banana que apenas es perceptible. Este, desde aquí que la tengo un poquito lejos, lo estoy sintiendo. No me molesta porque me gusta ese olorcito así como a fresa se me hace a mí. Que me recuerda a mis libretas, no sé, creo que en la primaria mi mamá me compraba libretas así con olor a fresa. Eso es el olor que tiene porque es un olor a fresa obviamente artificial. Se siente que es un olor así como de químicos que como les digo, no me molesta en lo personal. Pero si tú eres sensible con los olores, de verdad que sí me está llegando el olorcito. Igual cuando la he estado probando en los ojos porque como ven, ya he probado cada uno de estos 7 tonos. Para tenerles una reseña más completa y como les digo, cuando la he estado usando en los ojos, sí se siente ese olor. Así es que ese es un punto que en mi opinión no es negativo, pero para algunas personas sí lo puede ser y por eso lo quiero mencionar. Vamos a pasar a los swatches de esta paleta para que vean los colores. Comenzaré con los primeros 4 tonos e iniciamos con That's My Jam, que es un clarito con destello. Sería como un tono satinado que no llega a ser metálico y me parece muy bueno para iluminar el arco de la ceja. También tenemos otro mate que es Bath de Berry, el cual es un rosita mate ideal para transición. Y seguimos con Boys & Berry y este tono es un glitter prensado que me ha fascinado. Y por último tenemos el tono Berry Treasure. Continuamos con Rust Razzle, que es un tono morado mate, que es entre morado y rosado. Seguimos con Pink Soothe, que es un tono morado oscuro con destellos, muy parecido al tono Delectable, si no me equivoco, de la paleta Sweet Peach de la misma Too Faced. Y por último el tono Dazzle, que es un morado metálico. Nada más que como ven, este tono me ha parecido un poco extraño porque es como que es como un poco chicloso, aunque es muy bonito, pero veanlo aquí en la paleta. Vean que es como muy chicloso y comparado con este otro metálico no es así, entonces sí, no me ha parecido difícil trabajar con él, pero sí me llama la atención su consistencia. Y aquí les dejo un zoom de todos los tonos. Sin darme cuenta, me manché y me hice un bigote. Bien, creo que ya lo he limpiado y honestamente esta es la primer paleta morada que compro de la temporada, pero no quería dejar de compararla con alguna otra que tenga. Y vamos a compararla con la Desert Dusk de Huda Beauty, que sí hay algunos tonitos ahí que se parecen. Por ejemplo, el tono Angelic, que es más rosado, pero aún así son familiares. También el tono Bloodpun, que es muy parecido a este rojo de arriba, hasta este es un poco más intenso. También el tono Amethyst, que es un mate morado. Y estos son los tres tonos que encuentro más parecidos de la paleta de Huda Beauty. Pero ya que andamos en esto, vamos a ver cuántos tonos se parecen de esta paleta, la Sweet Peach, de la misma marca Too Faced. Para empezar, el tono White Peach son muy parecidos, aunque este es un poco más blanco y este más cremita. Y el tono Georgia, que este es un poco más claro, pero es mate también, aunque no los llamaría dupes. Y este también, que se llama Talk Terby To Me. Aquí están ambos tonos oscuros, y aunque sí es más pigmentado el de la paleta Berries, siento que se parecen mucho. Y por último, el tono Delectable, que es un morado, pero no es tan metálico como el de arriba, y este es un poquito más rojizo. Y aquí tienen los tonos parecidos que pude encontrar en dos paletas populares. Y ahora sí, vamos a hacer el demo en los ojos, comenzando con el tono más clarito, que se llama That's My Jam. Para usarlo, para iluminar el huesito de la ceja. Que este paso no suelo hacerlo mucho, pero lo haremos hoy. Y con una brochita de difuminar, voy a tomar el tono Bad To The Berry, como transición. Y lo voy a llevar arribita de la cuenca. Esto es solo con tomar pigmento una vez. Y voy a regresar para intensificar un poco ese color, pero de verdad que esta sombra me gusta mucho. Y ahora con una brochita de puntita, esta es la E45 de Sigma, nos vamos a ir al tono mate morado. Y lo voy a llevar más abajito de donde puse ese tono de transición. Y esta sombra es de mis favoritas de toda esta paleta. Es un morado excelente, tanto en pigmentación como para difuminarlo. No batallé absolutamente nada. Me gusta muchísimo. Es muy cremosito, fácil de trabajar con él. A pesar de ser un morado, y los morados no siempre son tan gentiles como este. Y esto es solo con una vez de haber tomado pigmento. Así es que sí me gusta mucho esta sombra. Voy a aplicar un poco más para tener más intensidad ahí. Y con una brochita más chiquita, esta es la E47 de Sigma, voy a ir al tono más oscuro que se llama Pink Sudi. Bueno, algo así. Lo sacudo. Este es como muy cercano al negro. Y no quiero utilizar mucho para no echar a perder el look. Y vean, puse muy poquito y se alcanza a ver lo oscuro que es. Y también tiene destellitos así como de glitter, pero son muy mínimos y no siento que ensucien como tal el look. Y con una brochita de difuminar limpia, voy a integrar mejor esos tonos. Y ahora con una brochita planita, esta es de las que viene en las paletas de Anastasia, voy a tomar el tono Dazzle, que como les decía, es así como de plastilina. Lo voy a tomar y lo voy a colocar a golpecitos por todo el párpado móvil. Pero como he tomado poquito producto por la misma consistencia, esa como chiclosa que tiene, voy a ir por partes. Y lo empiezo, empiezo como del nacimiento de las pestañas y subo. Y aquí puede llegar tan alto como ustedes quieran. Y se aplica muy bien con la brocha, pero nada más para propósitos de que ustedes puedan ver cómo se aplica con el dedo. Sí nos da mucho más pigmento. Y esta sombra de morada Dazzle, a pesar de ser un poco chiclosita, en realidad no hay ningún problema a la hora de trabajar con ella. Y ahora voy a ir a la parte de abajo, comenzando con el primer tono que tomamos como transición. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos arriba con los mates. Tomo el que es moradito mate, lo coloco igual debajo. Y regreso con un poquito del morado oscuro. Y ese lo coloco un poco más arriba. Regreso con la primer brocha con el que apliqué el primer tono y lo integro mejor. Como se estaba descargando la cámara, me fui a poner pestañas y labial. De labial me puse el tinta mate de Bisú en el tono suspiro. Si no me equivoco, es que ya se le borró, pero me gusta mucho. Y solo nos falta iluminar el lagrimal. Y voy a usar este tono rosita que se llama Boys Berry. Y es un tono que me ha enamorado. Miren, lo voy a poner aquí. Que no sé si se alcance a ver. Creo que... A ver, lo voy a acercar. Vean, es como un glitter muy finito, prensado. Que me ha gustado muchísimo. Ahí está, como pueden ver. El glitter ilumina mucho. Es muy metálico. Y no lo llamaría como una sombra metálica como tal. Sino lo llamaría más como un glitter. ¿Recuerdan estas sombras texturizadas de la primer versión de la paleta de Huda Beauty? La Rose Gold. Que eran... A mí no me gustaron. Se me hacían muy secas y como que se desmoronaban. Así debieron de haber sido, en mi opinión. Completamente metálicas, luminosas. Too Faced sacó un 10 con este tono. Y no nada más con este tono. La verdad es que la paleta está muy bien. Aunque como lo vieron en los swatches, pude encontrar colores similares en mi colección de maquillaje. Los probamos... Bueno, les mostré ahorita cómo se utilizan todos. Solamente el rojo no, pero lo traía en un video pasado. Creo que en el video de ayer. Y es un tono muy bonito también. Ninguna de estas sombras me ha desilusionado. Esta paleta tiene un precio de $34. Que para 7 sombras sí es un precio algo elevado. Pero vale cada centavo que cuesta esta paleta. Su historia de color es muy bonita. La calidad tanto de los mates como de los metálicos es excelente. Es de las mejores fórmulas que yo he probado de Too Faced. Estoy enamorada de la paleta y me parece de lo mejor de la colección. Antes de pasar a los demás productos, voy a aplicar un poco de contorno con este tono de Wet n' Wild. Ya que lo que viene es un bronzer, pero ese es como... Bueno, no es para contorno porque es muy cálido. Y seguimos con el bronzer que se llama Pineapple Paradise Strobing Bronzer. Vean, tiene un empaque súper bonito de piñas. Igual contiene espejo y solamente viene en este tono. Y luego estos detallitos del empaque se me hacen muy bonitos como que tenga una piña aquí. Lo mismo, el polvo banana tiene una banana aquí como con una faldita así como hawaiana. Y la paleta también tiene así como un racimo de berries muy bonito. Pero regresando al bronzer, tiene un precio al igual que el polvo de $30 dólares y contiene 8 gramos. Lo cual, para ser honesta, me parece poco producto. Y también el hecho de que solamente tengan un tono se me hace que no esté tan bien. Porque para mi tono está bien y más claros. Pero siento que tonos más medios no les funcionaría tan bien ya que se me hace muy claro como para broncear. Pero fuera de eso, me ha gustado mucho el bronzer. Le pongo más concentración en el lado oscuro. Perdón, en el lado mate y poquito aquí en el lado brilloso. Y lo he estado usando y da un efecto muy bonito como de asoleado. Pero muy natural porque al tener poquitos brillitos, porque como les digo, nada más toco muy poco el lado brilloso. Da como un resplandor sano que me gusta mucho. Así como de haber ido a la playa, también coloco un poquito aquí como para que parezca que me asoleé. Y aquí está ya como se ve el bronzer en el rostro. Que siento que hace como un colorcito muy natural. Ya que su tono es entre neutral, tirando un poco a naranja, pero no demasiado. Y les voy a hacer un swatch de ambos lados. Aquí primero el tono del iluminador, que ahí sí se alcanza a ver. Es muy sutil, pero es bonito. Y aquí el tono del bronzer. Igual les voy a hacer un swatch combinando ambos. Y ese lo voy a poner de este lado. Y vean, es un tono más doradito el que toma una vez ya combinamos todos. Y ya es como preferencia personal cómo se va a usar. Y me gusta. Era uno de los productos que también más me ilusionaba de esta colección. Me gusta como les digo, pero el hecho de que te cueste 30 dólares por 8 gramos me parece algo elevado de precio. Lo recomiendo solo a esas personas que les gustan mucho los bronzers como a mí. Que lo quieren usar para diversos propósitos. A veces mate, a veces combinado, a veces luminoso. Pero saben que lo he usado como iluminador este lado y me ha gustado mucho. Miren, con esta brocha voy a colocar de este lado como iluminador. Y aunque es sutil, se me hace muy bonito. Es un resplandor metálico muy lindo como pueden ver. Y por eso, o sea, sí lo recomiendo porque al final tendríamos dos productos en uno. Pero pues sí es poco producto. Deberían de haberle echado más a esto. Y vean el brillo tan natural y bonito que da. Igual voy a colocar un poquito en la nariz. Y este tiene un olor, pero no completamente muy fuerte. Es un olor sutil, un poquito como... A mí me da como a galleta de coco, pero supuestamente huele a piña. No le encuentro mucho el olor a piña. Y por último, nos vamos con el rubor que viene en cuatro tonos. Pero al que a mí más me emocionó tener es este, el de fresas. Y este no lo pensaba comprar porque pues sí es una inversión grande el comprar todos estos productos de una sola vez. Pero al final dije, me gusta mucho, ya voy a hacer el pedido, pues lo compro. Tiene 6.32 gramos. Es decir, es menos producto que el bronzer y que el polvo. Pero aún así siento que está bien esta cantidad porque es muy pigmentado y siento que me duraría muchísimo. No uso tanto rubor como uso tanto bronzer o polvo. Así es que la cantidad de este no me parece tan mal. Tiene un precio de 30 dólares también. Este es su empaque por fuera. Y aquí tenemos el producto por dentro que tiene el mismo concepto del bronzer. Un lado mate y el otro metálico. Igual con un espejo y una fresita ahí en el espejo. Lo he usado de varias formas y como más me ha gustado usarlo es tomando más parte del mate y colocando un poquito nada más del metálico porque no me gustan los rubores demasiado metálicos. Y con esta brochita de e.l.f. lo voy a colocar y da un resplandor rosita muy bonito. De hecho es más pigmentado de lo que yo estoy acostumbrada en rubores. Por eso, como les decía, no me molesta que tenga menos producto y se ve muy bonito. Me encantaría hasta comprar más tonos porque este producto me ha fascinado. Y aquí está. ¿Cómo se ve? Como les digo, a mí no me gusta demasiado brilloso. Pero si lo quieren podemos combinar todo. Pero no, no es muy lo mío. Me gusta más el lado mate. Y es cremosito. Se difumina súper bien. Y algo que también me ha gustado mucho de este rubor es que dura todo el día. Eso para mí es muy importante ya que no me gusta estarme retocando el maquillaje ni tampoco menos el rubor. Entonces es muy importante que duren muchísimo en la piel. Y este sí lo hace. Les voy a hacer un swatch de ambos tonos. Ahora de este lado, este es el lado luminoso. Este es el lado mate. Y una combinación de ambos. Ya que no se veía muy bien, los he acercado para que los vean mejor. Y no me he puesto iluminador de este lado. Y eso lo he hecho a propósito. Porque también estuve usando este lado como iluminador. Y a mí me gustan mucho los iluminadores rositas. Y este es muy pigmentado. Así es que creo que con poquito se ve bien. Y este iluminador tiene unas pequeñas partículas de glitter. A diferencia de este que es metálico. Este sí tiene un poquito de glitter. Y me recuerda a la fórmula de los iluminadores de la paleta Dream de Anastasia. Por eso me parece un producto muy versátil. Muy divertido. De que vale la pena comprarlo en mi opinión. Y para recapitular los productos de esta reseña. Les voy a dar en orden los productos que a mí más me gustaron. Y más recomiendo. Que siento que valen más la pena. Y el primero es el rubor. Por todas las razones que ya les mencioné anteriormente. Y algo que se me olvidó decir. Es su esencia. Que sí tiene un olor como a fresa. Pero es muy sutil. Es del estilo de el polvo. Que no se alcanza a apreciar cuando lo estás usando. A menos que te acerques a olerlo. Y por todas las otras razones que ya les dije. La verdad es que me encantó. Y a pesar de que dije que no lo iba a comprar. Es lo que más recomiendo de la colección. Y en segundo lugar. La paleta de sombras. Que aunque sí es muy compacta. Solamente tiene siete tonos. Son siete tonos preciosos. Una historia de color muy bonita. Con una calidad excelente. Y aunque son poquitos tonos. Yo ya me he creado como unos cuatro o cinco maquillajes con esta paleta. Y no me he cansado. No he dicho ya. Me creé todo lo que se puede crear con ella. Al contrario. Me invita a ser creativa con esta historia de color tan linda. Tiene una buena combinación de entre mates y metálicos. Y como les decía. Es una calidad altísima. Que me ha sorprendido. En tercer lugar. El bronzer. Que sí me ha gustado muchísimo. Me gusta lo versátil que puede ser. Tanto el lado del iluminador como del bronzer. Ah. Y también ayer lo usé como sombra. Este como tono de transición. Y me puse la sombra roja de la paleta. O sea. Es un producto versátil. Por eso me gusta. Lo único que digo. Uff. Qué mala onda. Es que tiene poco producto. Y como es de pigmentación construible. Siento que sí se puede acabar rápido. Espero que me dure mucho. Y por último el polvo. Que es el único producto que no recomiendo. Porque para lo que yo quería. Un polvo banana. Pues era para iluminar esta zona. Verla un poco más resaltada. Y no me lo ha dado. Y lo mismo que el bronzer. Tiene poco producto. Y pues si es algo costoso. Cuesta 30 dólares. Entonces esto es lo único que me ha desilusionado. De toda la colección. Pero como les comentaba. Lo pienso usar como polvo translúcido. Para no desperdiciarlo. Y tampoco regresarlo. Pero definitivamente no cumplió las altas expectativas que yo tenía de él. Y eso ha sido todo por el video chicas y chicos. Déjenme en los comentarios si ustedes ya han probado alguno de estos productos. O de los demás productos de la colección Tutti Frutti. Porque hay iluminadores. Sombras líquidas de glitter. Y también glosses de labios que no compré. Porque pues. Compré lo que más me interesaba. Pero si ustedes ya han probado alguno de ellos. Dejen en los comentarios ustedes. Qué les parecen. Si valdría la pena comprarlos o no. Denle manita arriba si les gustó el video. No olviden suscribirse antes de irse. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.